Jorge, te pediría que regresaras un poco a la opinión sobre don Arturo Bustamante. Sí, Arturo Bustamante, fíjate, este diario, ¿cómo se llamaba? El diario del Caribe, ¿verdad? Diario del Caribe, sí. Sí, lo fundó Federico de León, sí lo han de conocer ustedes, era un columnista de la prensa nacional que originalmente crearon en Mérida y luego en Chetumal, crearon en Chetumal el primer diario en Chetumal, es decir, en Chitaró en el 69, impreso en Mérida, como comenzó el novedades también, impreso en Mérida, pero el primer diario que circuló en Chetumal fue el diario de El Avance del Caribe, allí fue El Avance del Caribe, creado por Fernando Alcalá Paces y Federico de León. Sí, Fernando Alcalá tuvo el periódico Avance en varias entidades, Morelos tenía Avance, en varias entidades había Avance. Sí, uno de ellos era el de Yucatán y el de Quintana Roo, más bien de Chetumal, porque en esa época, pues, Cancún todavía no existía. Bueno, luego se vino a Cancún este Federico de León y no sé de dónde encontró, de dónde salió Arturo Bustamante, es una historia que había que rastrear. Y uno de los grandes amigos, quizá él lo sepa, pero ya murió, era, ¿te acuerdas Lilia?, ¿te acuerdas Carlos?, del compadre Lavalle, de don Eduardo Lavalle. Sí, cómo no, claro que sí. El de la esquina de la esquina, mi vecino aquí, aquí en Mero 22. Claro, él era muy amigo de Federico de León, de hecho era el que le administraba ese edificio que estaba ahí cerca del Mercado 28. Enfrente de Plaza Bonita, Mercado 28, entonces la esquinita. Exactamente, entonces construyeron allí ese edificio y de algún lado salió Arturo Bustamante, había que rastrear esta historia, de dónde estuvo él antes. Llegó y a pesar de sus años, andaba un poco encorvado, pero andaba fuerte. Muy ágil. Veloz. En lo mismo iba al ayuntamiento a cobrar las facturas pendientes, que hacía entrevistas, y luego se iba a las colonias. Llegó a ser un personaje de esos que la gente veía y lo buscaba, porque hizo de la nada este periódico. Era un periódico que tenía un solo linotipo, se tecleaba las notas y luego se les tomaba fotografías, en fin. Era un periódico muy artesanal, pero que salía todos los días, muy temprano, y la gente lo buscaba por las historias de Don Bus. Creó aquellas historias de la mujer, de la Llorona, del Estevado, del Estevado, ¿de acuerdo? Sí, decían que se asojaban ahí en las colonias. Sí, en la Puerto Juárez, que no había alumbrado público, Jorge. ¿No? Así es. Y la gente seguía esas historias día a día. Y era el pan diario y la comidía de todos. Entonces, llegó a ser tan real esta historia de la Llorona y del Estevado, que la gente decía que la había visto o que lo había visto. Y de ese bus se nutría, porque decían, yo lo vi, y en tal lugar, y hizo esto y lo otro. Era una historia de todos los días. Fíjate que yo recuerdo cuando me hiciste favor de llevarme a las instalaciones del diario del Caribe. Y recuerdo la rotativa y el comentario que te hice, este olor a tinta es fascinante. Y también recuerdo perfecto tu respuesta, debes empezar a escribir. Y las primeras letras publicadas en Quintana Roo fueron en el diario del Caribe. Las primeras. ¿Te acuerdas aquella columnita que? Sí, sí, Jorge siempre ha sido el culpable. Aquella columnita en donde aparecía una foto de perfil mía, que por cierto, tú escogiste. Y recuerdo cómo la hacía con un gran temor y te la mostraba y siempre ponías la misma cara, como diciendo, pues, como que no vas a dar para más. Pero bueno, así fueron los inicios que teníamos como experiencia en prensa, en mi caso personal, en radio con Luis Pavia, en televisión con Toledo Parra. Han sido las grandes experiencias de vida, ¿eh? Sí. Claro. Tres personajes de la comunicación de Quintana Roo del Caribe, porque de la isla de Cozumel, Pavia, dejó muchos amigos. La gente lo buscaba, la gente lo respetaba, la gente, pues, había algunos que le tenían inclusive temor. Algunos porque era una persona, Luis Pavia, de una gran voz, de una gran presencia, que a veces intimidaba a muchos, los políticos. Pero lo buscaban y a todos les daba espacio. Y ahí estaba él muy pendiente también de su empresa y muy involucrado. Creo que fue algún factor, no sé si Carlos esté de acuerdo, para el despunte de muchos de la clase política cozovelenia, que luego tuvieron una influencia, unos para bien, otros para mal.